nacionales, y donde debimos haber empezado, vamos a darle un poquito de valor, porque el mundo anda un poquito desparpajado, la situación mundial no está bien. Ahí en Rusia, la situación sigue agravándose. Ahora Putin, en hora de establecer más su nombre, porque tiene problemas internos, muchos problemas internos, Putin se dice que él dio la orden de derribar el avión donde iba el comandante del grupo Warner, y resulta y viene a ser que Putin toma esta retaliación, porque fue un hombre usado por él, y el avance que él tuvo en varios frentes ahí en Ucrania fue precisamente porque el grupo Warner lo apoyó, y que el grupo Warner estaba apoyándolo ahí en África, donde va a haber problemas también, porque el hermano Prusinkio Fregosi era un líder de su grupo, ellos lo amaban y lo querían, y era un ícono ahí en Rusia, y resulta que Putin, como tiene elecciones este año, muy pronto, tenía miedo de que él fuera uno de sus principales rivales hacia la presidencia de Rusia, y tuvo que mandar a derribar este avión, para tener el camino abierto hacia la ruta de la reelección, que ya lleva 20, 21 años ahí, y me dicen a mí que la dictadura, a pesar de que hay dictaduras que son buenas, pero hay otras que son funetas, y este señor era un líder ahí en Rusia, y un líder es del grupo Warner, y lamentablemente quieras o no, su avión fue derribado por su ya archienemigo, un hombre que lo dejó todo por Rusia, la verdad es que el señor lo tenga en paz, y es que porque mató mucha gente también él, pero parece que para el señor cuando uno mata al enemigo, eso no entra en la Biblia, pero sí hay problemas serios en Rusia, y ayer Rusia atacó ferozmente a Kiev, con ataques hasta en las zonas civiles para amedrentar con drones y guerra, y ahora la lucha es en el mar también, ahí hay combates, ya lo sacaron de Rusia y están combatiéndolo, los ucranianos me parece que con los aliados, también están combatiendo en el aire y en el mar, oiga como cambian la cosa, un país relativamente minoritario en cuanto a armas, porque los dos o tres coheticos que le manda el otro, que son muchos también, son muchos, pero están combatiendo con los rusos cuerpo a cuerpo, esto ha metido en miedo a China, y China dijo en esta semana que tiene una crítica severa contra el gobierno de Putin, porque no ha cumplido, y ya hay una enemistad que se ve latente entre Rusia y China, atención pueblo dominicano, porque ahí en África Putin quiere prevalecer y China también, lo que está dividiendo las dos naciones que al principio del año estaban unidas ante un enemigo común llamado Estados Unidos, hoy están divididos en los intereses, y hay fuertes agravios entre China y Rusia por el control de África, que hay mucha riqueza en África, y los chinos lo quieren, como aquí quieren los picapollos, entonces ese negocio lo tienen los chinos, se están haciendo multimillonarios porque tienen todos los haitianos metidos en los picapollos, y el gobierno dominicano no manda investigadores, Luis manda a los investigadores a chequear los picapollos chinos. ¡Gracias!